Estas son las 5 razones por las que todos deberíamos tener gallinas en nuestra casa. La primera es que tenemos huevos 100% fresquecitos, directamente desde el nido. Y sobre todo que estos son muchísimo mejor porque son criollos y tienen más vitaminas que los cubanos. Así que procedamos a recolectar. Ahora, miren lo grandes que son porque tengo unas gallinas que no son tan pequeñas. Y ya saben que siempre hay que dejar un huevo en el nido. El día de hoy he recogido 3 huevitos porque solo tengo 3 gallinas que están poniendo ahorita. Pero esto ya me alcanza siquiera para un desayuno, un huevito revuelto con arrocito. Así que si nos da ganas de comer huevo o hacer algún postre que necesitamos esto, Solo esperamos que cacareare la gallina y venimos corriendo al nido y ya vamos a encontrar esta belleza de huevito fresquito. Segundo, que se comen todos los desechos de nuestra cocina. Y así no solo nos ayudan a limpiar sino que también se mantienen bien gorditos. Ellos comen absolutamente de todo, puede ser cáscaras de tomate, de piña, de mango, brócoli seco, cilantro seco, col, lechuga. De verdad que esto les gusta demasiado, es como una golosina para ellos. Y miren como se corretean quitándose la comida. Como ya les di a los pollos de allá, ahora les voy a dar a estos que están más pequeñitos, que todavía siguen con su mamá. Yo por aquí tengo un aguacate que lamentablemente se me pudrió, así que esto también ellos comen, les encanta. Ellos como todavía son pequeños recién están aprendiendo a comer, pero igual puedo observar que sí les gusta. Obviamente también tengo que darles a mis ponedoras y a mi gallo alfa. Tercera razón, que nos dan abono orgánico, miren. Todo lo que ven aquí es el popó de las gallinas. Y como ya está bien sequito, voy a proceder a recolectar para ponerles en mis plantitas. Uno de los popós que más apestan en la vida, para mí es de las gallinas. Y por eso estoy utilizando una fundita. No me da asco, pero no me gusta su olor. Por aquí tengo esta lampa o pala, no sé cómo la conocen ustedes. Y con eso también me voy a ayudar para sacar absolutamente todo. Les cuento que yo aquí había hecho unos nidos para que pongan huevos, pero resulta que empezaron a venir a dormir aquí. Y pues donde ellos duermen siempre hay más popó. Por eso hay hartísimo. Esto no se recoge siempre, bueno al menos yo no lo recojo siempre, porque me gusta que se seque. Ya que como les dije, el popó recién cagado de la gallina, uff, tiene un olor no recomendable. Y de paso aquí también ya vamos limpiando el gallinero. Dos por uno. Miren cómo sale, trozos de popó. Esto se hace porque como les dije yo, no es que lo limpio siempre. Esa es la idea, que se seque. La verdad que tu ex sí sirvió para algo, que es para abonar las plantas. No mentiras, solo es una broma nomás. No se vayan a enojar. Como les dije, este abono ya está bien pero bien seco, más que mis nalgas. Entonces ya se puede aplicar a las plantas, porque ya no es cálido. Yo le voy a colocar a esta planta de membrillo, que es una resentida. Si no le abono, no me da ni un membrillo. ¿Sabían eso? Así que bastante abono. Y con eso sí ya me tiene que producir hartísimos membrillos. Si ven, hasta para eso nos sirven las gallinas, porque son reproductoras de abono. Cuarto. Si se nos antoja comer carne, solo venimos a nuestro gallinero en busca de ella. Para hacernos un delicioso caldito de gallina criolla. Que contiene unas vitaminas, que ya no se te hace falta tomar otras. Así que pues solo venimos y le capturamos así. Y como nosotros mismos las criamos, sabemos lo que nos comemos. Y miren nada más lo gordita que está. Ahorita está un poco agitada por el sol y el calor, así que ya le voy a soltar. Porque hoy no se me antojó comer carne. Aparte que son mis reproductoras de huevos y no quiero comérmelas todavía. Quinta y última razón. Que esta no aplica para vagos y perezosos. Que es que nos distrayemos dándoles de comer y viendo cómo comen. Bueno, al menos a mí me encanta. Y disfruto mucho de ver cómo van creciendo. De hacer unas cositas a hacer unos ahí. Y si no quieren tener unas gallinas tan grandes como las otras que yo tengo. Pueden tener como esta pequeñita de aquí. Que nosotros le conocemos como Kiki. Y créanme que estas son muy buenas para poner huevos y para abarcar. Aparte que son muy bonitas. A estas si me sabe dar una pena comérmelas. Aparte de que son pequeñitas y ni carne tienen. Y sí, ya sé que algunos van a comenzar que sí. Que por qué me como las gallinas, etcétera, etcétera. Es que para eso las tenemos. Para eso las criamos. Lamentablemente es así aquí en el campo. Ahora sí, ustedes abajo en los comentarios. Coméntenme por cuál de todas estas razones les gustaría tener gallinas. O si es que ya las tienen. Y bueno mis campitos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Gracias por acompañarme. Les mando un abrazo enorme, enorme de oso. Y muchísimas bendiciones para cada uno de ustedes. Nos vemos en un próximo video. Chao, los amo mucho. Chao. Chao. Chao.